El serif de Daganzo, El Mundo. Viene aquí y se lleva a los neumáticos que quiere para su negocio sin pagar. Es la queja de un trabajador de un taller de San Fernando de Henares. Y no es casualidad que el sargento García Vázquez sea amigo de Ginés Jiménez, el serif de Coslada. José Antonio García Vázquez, más conocido como El Gordo, también está siendo investigado por su relación con Eloís Sánchez, el ex guardaespaldas de Ana Obregón que fue detenido acusado de ordenar un asesinato. En unas grabaciones que se encuentran en los juzgados de Torrejón de Ardoz se escucha al sargento ofrecer su apoyo al detenido. En concreto, el 10 de enero de 2008 Eloís Sánchez le hace una consulta al Guardia Civil en relación con la seguridad en el domicilio de Ana Obregón. El sargento le sugiere que desplace allí a gente de confianza. De la escucha de esas conversaciones se desprende que miembros del GRS, agentes de los grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil, trabajan para la actriz como vigilantes. Conviene recordar que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden desempeñar labores de seguridad ajenas y paralelas a su cometido profesional. Vecinos de la zona en la que opera el sargento afirman que se trata de una persona ambiciosa que consigue todo lo que quiere porque cuenta con el beneplácito de algunos superiores y políticos que le deben favores. Además, es vicepresidente del Coslada Club de Fútbol y el pasado mes de febrero recibió de manos del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la medalla al mérito civil en reconocimiento a su labor realizada en pro de los ciudadanos. Desde su puesto de responsabilidad en el cuartel de Daganzo hace y deshace a su conveniencia. Pero nadie se atreve a denunciar, como ya ocurrió en el caso Coslada. El alcalde ha puesto esta situación en conocimiento de la delegación del gobierno, pero los delitos continúan. La Guardia Civil es su única garantía frente a delincuencia, porque no tienen policía local.